¡Mensaje estratégico! Disculparme, lo que pasa es que me dolió que me dejaras. ¿Algún problema? Ninguno. Solo estoy tratando de conseguir un privado. Tía, tía por eso. Y la querías estar abajo, ¿no? ¿Querías ser actriz? Espérate. ¿Y tú? Acá. Aquí se respeta. ¿Quién? Esmera, lo llevará al salón. ¡Sanpa! ¡Lo que sea, que suene! Oye, oye, que quise sentirme, que no confíe, que te burlas en vivir. Ya no permito que me trates así. Contigo todo te lo pude. En mi corazón, en mi corazón, en mi amor, en mi amor, en mi amor, en mi amor. ¡Ve, ee, 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 ee. Jamás creías ser de tanto mal. Duré que no traía nada igual. Lo que tus obras me harás sufrir. Ya no seré capaz de sofrir aquí. Por eso no soporto amarte así. No podré liberarme de ti. Quisiera huir, pero corro hacia ti. Por eso no soporto amarte así. Fue el calor del momento. Lo que dimen tus ojos. Fue el momento. Y su calor. Fue el calor. Fue el calor. Fue el calor. Fue el calor. Gracias.